Más chico ¡Qué bonito, qué bonito! Mira, mira, es que ya ni lucha, ni lucha. Ni lucha, está reventado, tío. Déjalo que lo saques, déjalo que lo saques. ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Sabes cuánto pesará? Cuatro, tiquilla. Cuatro, tiquilla. Corta ya, cuñao. Ya está corta. ConvBeedle Noch, la, cuñao, no. No, no, no. Muy bien. ¡Ya está corta!